El plantel de reserva de la UCB, luego de desarrollar algunos partidos amistosos, se alista para su debut en el torneo Apertura, que inicia este sábado ante Municipal. Conversamos con el arquero Máximo Rabines, quien espera comenzar con pie derecho. Vamos ahora a empezar con el pie derecho y querer campeonar, ahora queremos salir a ganar con el equipo que está armando el profe Estellano y seguir adelante. El joven equipo no se quiere quedar atrás, respondió a esta corta pero necesaria preparación, enfrentando a equipos de la segunda profesional y ahora es el momento de demostrarlo en el torneo de promoción y reservas. ¿Cómo se llega? Bien, bien, ahora están preparados bien y físicamente el profe está trabajando bastante con ellos y esperemos ganar el fin de semana que nos toca con el Muni. Máximo Rabines asegura que le tocó vivir una agradable experiencia con el cuadro profesional y desea poner candado al Arco Poeta este sábado ante Municipal. Yo estoy mentalizado en eso y espero sacar el equipo adelante, como yo soy el mayor y ser el líder. El plantel de Marcelo Astigiano buscará protagonismo. ¡Gracias! ¡Gracias!